Estamos en Apaneca Canopy Tours En estos momentos Estamos con un grupo que Están siendo equipados Para poder irnos a tirar Del canopy Pamelita, ¿te vas a meter vos? ¿Por qué? Estas son las distancias de... Te vas a meter ¿Te vas a meter? ¿Te vas a meter? ¿Te vas a meter? Acabamos camino a Cano Pilimarte ante El Salvador, a Paneca Cano Pituls. ALE, SIF, Cuomo, y Almeronado, a Paneca Cano, a La Pana de Ochoa, a Paneca Cano de M points, Vamos a llegar a la punta del centro 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 Vamos a ir a la punta del centro Vamos a ir al centro del centro Y allá con los ojos cerrados Vamos a ir a la punta del centro No, disfruta No, va a ir a la punta del centro Esto es para que vaya viendo el paisaje De aquí no nos detenemos Uy No hay tramos, no se puede bajar. Por ejemplo, desde ahorita tienes que pasar tres cables hasta que puedas llegar a un lugar para bajar. Vaya, pon esos cuatro o tres. Los tres, esos te odinazas. ¡Vamos, Famelita! ¡Vamos, Famelita! ¡Dale, Famelita! ¡No tengas miedo, Famelita! ¡Eso, Famelita! ¡Eso, Famelita! ¡Vamos, Famelita! ¡Eso! ¡No tengas miedo! ¡No, amor, eso! ¡Vamos, Sarai! ¡Vamos, Sarai! ¡Vamos, Sarai!